Música Hoy te ves como la nieve Mura, linda, fresca y colonial Olor, fragancia que perdura Que en el vestido que tú llevarás Las flores hoy se miran muy hermosas Flores de tu jardín matrimonial Son semblantes de alegría en este día Un día que esperabas con ansiedad Hoy te ves como la nieve Pura, linda, fresca y colonial Olor, fragancia que perdura En el vestido que tú llevarás Oye, es que te ves hermosa, amada mía Nuestros sueños realizados están Compartiremos día a día nuestra vida Hasta que Dios nos llegue a separar Es que te ves hermosa, amada mía Nuestros sueños realizados están Compartiremos día a día nuestra vida Hasta que Dios nos llegue a separar Las flores hoy se miran muy hermosas Flores de tu jardín matrimonial Flores de tu jardín matrimonial Semblantes de alegría en este día Un día que esperabas con ansiedad Es que te ves hermosa, amada mía Nuestros sueños realizados están Compartiremos día a día nuestra vida Hasta que Dios nos llegue a separar Es que te ves hermosa, amada mía Nuestros sueños realizados están Compartiremos día a día nuestra vida Hasta que Dios nos llegue a separar Las flores hoy se miran muy hermosas Flores de tu jardín matrimonial Semblantes de alegría en este día Un día que esperabas con ansiedad Un día que esperabas con ansiedad Un día que esperabas con ansiedad Dice ¡Claro que sí! A ver que se escuchen los apuntes